El tema de trabajar es el perímetro y el tipo de aprendizaje a utilizar en mi práctica pedagógica es el invertido. Los momentos para leer. En Paradeer se trabajarán tres links, unos videos en YouTube que son agarrados para su época, porque trabajaré con niños de segundo grado, niños que le dan auxilio entre 7 a 6 años. En Paradeer entrarán a la página de Colombia Aprende, donde realizarán una serie de actividades y observarán unos videos que se encuentran allí. Para compartir, los niños se realizarán en versión offline. Los niños irán a la cancha a realizar la medida del perímetro. Y también les entregarán una ficha para que realicen las respectivas actividades. Y para evaluar, a cada uno de los niños les entregarán una ficha donde tienen que hallar el perímetro del salón de clases.